¿Es usted Harold Gerin? Me han... encontrado nada más llegar. Sí, sí, soy yo. ¿Puedo hablar con franqueza? Supongo que lo hará igualmente. Ha venido de Inglaterra para huir de las consecuencias de un escándalo. ¿Es correcto? Sí. Entonces le ruego que no se dirija a mi hija en privado. No, mi yerno podría tomárselo muy mal. Muy mal. Menuda pérdida de pintura. Todo el hotel está lleno de esta horrible porquería. Me parece, madame, que usted es una entendida. Su pequeño broche, por ejemplo, es exquisito, pero veo que hoy no lo lleva puesto. Siempre lo llevo. ¡Santo cielo! ¡No lo tengo! Me lo han robado. De verdad, este lugar se ha estropeado. Empiezo a pensar que han echado a Robert. Yo he llevado el cuerpo al baño. Me he subido a la tapa del retrete y he tirado el cuerpo por la ventana. Ha caído por la montaña. De acuerdo. Así que Clayton está en la montaña. Yo tampoco he ido nunca, Dorita. Cuéntame cómo es. Está bien, te lo contaré. Primero eliges los caballos. Primero, segundo, tercero. Después compras tres boletos. Te sientas y los sostienes así. El caballo pierde y tú rompes los boletos. Eliges tres caballos más. Primero, segundo y tercero. Compras otros tres boletos. Los sostienes así. El caballo pierde de nuevo, así que lo rompes. Más carreras, más boletos, más caballos perdedores. Acaba el día y ¿qué te queda? Te lo mostraré. Aguántame esto. Eso es así. Caballos. Vaya, parece la blanca Navidad. Pues para eso está. Me gusta molestar a la gente. Sí, señora. No he podido dormir. Pensaba en el regreso de Sara a casa. Tú sí has dormido bien, Anís. ¿Ya estabas dormida antes de que pudiese taparme? Me levanté varias veces durante la noche. ¿De veras? Porque después no dejaste de roncar. Ahora que Sara y su familia van a venir, tendremos que cambiarte de habitación. La hija de Jenny sigue saliendo con ese actor. Actores. Las modas cambian en el pecado. En mi época eran los ingleses. Oh, mi correo es aburrido. ¿Hay algo en el correo de los demás? La publicidad habitual para el señor David. Para el conde y la condesa de Brankovic, no hay nada a salvo lo que parece una invitación a tomar el té en una embajada menor y algunas cartas reclamando el pago de facturas. Como todas las mañanas. Durante las seis semanas en las que Marza y su marido se han alojado aquí, han acumulado muchas facturas. Sí, yo misma se lo dije. ¿Por qué motivo crees que alguien le daría crédito a la nobleza rumana? Tal vez porque son los invitados de la señora de Joshua Farrelly. Tal vez. ¿Qué tal va el flirteo de David con Marza? ¿Ha pasado algo? ¿Pasado? No sé a qué se refiere. Sabes muy bien a qué me refiero. Oh, eso. Oh, no. Me parece que no. Debería. ¿Joseph? Sí, señora.